El papel de la mujer en la Sevilla del siglo XVII es invisible casi. Luisa no rechazó todo de su sociedad, por ejemplo, se casó, pero compartió con Luisa Antonio un sentido de aventurismo que vamos, vamos a encontrar la felicidad y es algo bastante raro, hay pocos ejemplos de una pareja así. Desde siempre la mujer ha sido entregada por el padre al marido, no fuera ser que se descarriara camino del altar. Llegar de la mano del padre es todavía hoy uno de los hits del ritual del casamiento. Pero en la época de Luisa no era un detallito de la ceremonia, era una obligación y desafiarla implicaba romper con la familia y con su protección. Un salto sin red. Por supuesto, ya estaba todo montado para que ninguna osara hacerlo. Luisa fue la que se lanzó, sin embargo, oye, la hazaña se conoció como el rapto de la roldana. ¿Cómo vas, amor? Tarde, ya lo sé. ¿A qué día estamos? A martes. Toma, aviado. ¿Estás agotada? Descansa un rato. No. ¿Podríamos pedir una prórroga? Aún no. Estamos empezando y la gente habla mucho. Podría echarte una mano. Lo mío ya está hecho. Al fin y al cabo las firmo yo, ¿no? Y supongo que querrás seguir haciéndolo. ¿Quieres cenar algo? No. No te vayas muy tarde a dormir. No. 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabemos mucho de ella. Se cree que fue monja y que pintaba en un monasterio, seguramente en Liébana, por allí, por Cantabria. Tampoco sabemos si era habitual que hubiera mujeres ilustradoras, porque nadie firmaba las ilustraciones. Pero si nadie lo hacía y ella sí, está claro que no quería pasar desapercibida. Es obvio que no hubiese firmado si no estuviera segura de que lo que hacía era bueno, muy bueno, y no le faltaba razón. Pero su obra superó la calidad de la de sus coetáneos, casi adelantándose al románico. De hecho, ¿sabéis qué tienen en común las pocas obras firmadas por mujeres en el pasado? Pues que todas son mejores que la media. Ya se debían oler que estaban haciendo algo único. Tanto Luisa Roldán como Ende trataron de ser reconocidas. Es decir, no es el reconocimiento de la fama que entendemos en nuestros días, es el reconocimiento de la propia originalidad del producto construido. ¿Y por qué era tan difícil que firmaran sus obras? En los talleres quien firma es el maestro, los ayudantes no. Y ellas tenían prohibido llegar a ese último escalafón, o sea, de nuevo, el techo de cristal. El reconocimiento es básico en la construcción de los referentes femeninos y en la construcción de un relato historiográfico fiel a la verdad, fiel a los acontecimientos. Y ellas estuvieron ahí. Afortunadamente, en el caso de Luisa Roldán y de Ende sí que podemos demostrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con las obras que no estaban firmadas? ¿Qué ocurrió? Obra anónima atribuida a un escultor del sur de España de la mitad del siglo XVII. Ante la duda, pues... Pues el cipotudo. Ante la duda, todo eso va a los hombres. Lo indocumentado es siempre cuestión de hombres, siempre es una autoría masculina. Claro, si no hay una investigación historiográfica de Luisa Roldán en profundidad, es muy difícil que tengamos en nuestra formación el referente de Luisa Roldán para poder atribuir obras que están en dudosa atribución, pero que probablemente sean claramente de ella. Año 1684, mes de junio, día 29. Ha hecho este trabajo con sus manos la insigne escultora Doña Luisa Roldán, en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos, los cuales piden a todos los que esto supieren, hagan algunos sufragios porque Dios perdone sus almas. Y pedimos perdón a todos los que quieren. ¿Cómo puede ser que alguien que se esforzara tanto en trascender, que dejó tantas pistas para la historia, se haya esfumado así? Uf, sí, lo habéis pillado, es una pregunta retórica. No hay peor ciego que el que no quiere ver, o no le conviene ver. Sobre todo si lo que hay que admirar son obras de una artista. Se cerraban los ojos ante su talento. No tenían acceso a la educación, y las pocas que llegaban lo hacían a la sombra del marido o del padre. ¿Cómo no iban a ser invisibles? Y la Roldana no es la única, claro. La lista es enorme. Y la Roldana no es la única, claro. Yo creo que mi trabajo tiene en parte repercusión porque soy mujer. Eso creo que es así, pero evidentemente parte de la base de que mi trabajo es bueno y es reconocido. El hecho de ocultar el reconocimiento, la firma de esos trabajos que han realizado mujeres, pero que han firmado hombres, tiene consecuencias muy importantes. Porque para empezar perdemos referentes. Y entonces, en el momento que pierdes referentes, pues pierdes talentos. Esto es así. La ciencia requiere de mucho talento y que, además, sea multidisciplinar y que sea sensible a todo lo posible. Y yo creo que el prescindir de las mujeres no solamente supone prescindir de la mitad del conocimiento de la humanidad, sino también de una percepción de la realidad distinta a la percepción que tienen los hombres, porque somos diferentes. Y la ciencia no se puede permitir ese sesgo. No se puede permitir el sesgo. Va más allá de simplemente un cómputo numérico. Habla de matices que en ciencia suponen una gran diferencia y que de no ser considerados supone una pérdida impresionante en el avance del conocimiento. Evidentemente, cuando te dedicas a la robótica social y programas emociones en robots, la emoción la percibe la mujer de forma complementaria como la percibe el hombre. Entonces, yo creo que ambas visiones deben estar ahí. Fíjate que hay inteligencias artificiales que se programan en base a experiencias pasadas, a datos pasados, en esos datos en los que no ha estado representada la mujer. Y, por tanto, van a tomar decisiones basándose en históricos donde la mujer no está presente. Con lo cual, esas soluciones a las que va a llegar esa inteligencia artificial van a favorecer o a afectar, ya no a favorecer, a afectar fundamentalmente a hombres. Si no tenemos en cuenta el género en el dato, las inteligencias artificiales no van a tener en cuenta el género en sus decisiones. Y, por tanto, esto va a carrear un gran problema social, porque hay que asumir que la inteligencia artificial hoy por hoy ya decide, en muchos casos, por nosotros. Y más va a decidir en el futuro. Todavía hoy falta suficiente presencia femenina en los laboratorios que tenemos que suplir, de alguna manera, porque si no lo garantizamos, evidentemente perpetuaremos el sesgo. ¡Suscríbete al canal!